Es emocionante porque la verdad que él ha cumplido con sus sueños que era estudiar su medicina. A pesar de todos los sacrificios de la pandemia, pudo culminar su gran meta. En mi casa se reunían, eran noches extensas de trasnocho. De verdad fue un trabajo arduo. Estos jóvenes trabajaron bastante por este logro. Un grupo de 19 estudiantes del programa de medicina de la Universidad del Magdalena ya está listo para iniciar prácticas profesionales y demostrar la calidad de su formación. Vale la pena, sobre todo por nuestras comunidades y por todas las proyecciones a futuro. Luego de recibir oficialmente la bata blanca en una emotiva y especial ceremonia. Simplemente espero dar lo mejor de mí, representar lo que me ha inculcado la carrera, mi programa, mis profesores y pues mantener la puerta abierta a las siguientes generaciones que deseen cursar su internado. Estos nuevos médicos internos parten hacia distintas instituciones prestadoras del Servicio de Salud en Colombia y es la primera cohorte con practicantes en el Hospital General de Medellín y la Fundación Cardiovascular de Colombia en Bucaramanga. Tras los convenios de docencia-servicio logrados por la Alma Mater, gracias a la acreditación en alta calidad del programa. Y que básicamente somos personas perseverantes durante toda la carrera y que jamás nos rendimos durante todas las adversidades. Confío en los conocimientos adquiridos aquí en mi periodo de estanque en la Universidad del Magdalena. He contado con el apoyo de muchos docentes altamente calificados. Los estudiantes emprenden la primera etapa de su profesión y se proponen salvaguardar la vida de otros seres humanos con muestra de la cualificación académica, humana y científica que ha impartido el programa de medicina durante 20 años. El programa de medicina que está acreditado cada día va a seguir creciendo con esta clase de profesionales que van a salir a la parte laboral de nuestra sociedad. Tienen un gran potencial. Profesionales de muy alta calidad, de muy alta calidad y de muy alto sentido ético. Aún más influyente e innovadora. Profesionales de muy alta calidad. Posso crear esta clase de profesionales que llegan con la economía de medicina. Sonido de muy alta calidad de mindfulness. Los estudiantes de muy alta calidad